Cuando voy al rancho de Mahuela me invaden tantos recuerdos Aquellos días de Navidad La nostalgia me abraza y me atrapa y me hace vivir Los tiempos aquellos de fraternidad Cuando voy al rancho de Mahuela me invaden tantos recuerdos Aquellos días de Navidad La nostalgia me abraza y me atrapa y me hace vivir Los tiempos aquellos De fraternidad color a dulce lechosa A majarete y a llantas Que impregna toda la casa Anuncia la Navidad Tan viejita que su bendición nos da Y el viejo el más fuerte abrazo Por Dios, que estos momentos gratos yo no los cambio Por la color a dulce lechosa A majarete y a llantas Que impregna toda la casa Anuncia la Navidad La abuelita que su bendición nos da Y el viejo el más fuerte abrazo Por Dios, que estos momentos gratos yo no los cambio Por nada Agua y lluvia Que grato es poder reencontrarnos con la familia en torno a la cena A nuestros días de Navidad Y escuchar del viejo las vivencias de nuestra infancia en la noche buena De fraternidad Que grato es poder reencontrarnos con la familia en torno a la cena Hasta los días de Navidad Y escuchar del viejo las vivencias de nuestra infancia en la noche buena De fraternidad Colora dulce lechosa A majarete y a llantas Que impregna toda la casa Anuncia la Navidad La viejita que su bendición nos da Y el viejo el más fuerte abrazo Por Dios, que estos momentos gratos yo no los cambio Por nada Colora dulce lechosa A majarete y a llantas Que impregna toda la casa Anuncia la Navidad La viejita que su bendición nos da Y el viejo el más fuerte abrazo Por Dios, que estos momentos gratos yo no los cambio Por nada Adiós, hermana Los muchachos patinando y correteando en la callejuela Aquellos días de Navidad Me lleva el tiempo que pasamos cada fin de año junto a la abuela De fraternidad Los muchachos patinando y correteando en la callejuela Aquellos días de Navidad Me lleva el tiempo que pasamos cada fin de año junto a la abuela De fraternidad Colora dulce lechosa A majarete y a llantas Que impregna toda la casa Anuncia la Navidad La viejita que su bendición nos da Y el viejo el más fuerte abrazo Por Dios, que estos momentos gratos yo no los cambio Por nada Colora dulce lechosa A majarete y a llantas Que impregna toda la casa Anuncia la Navidad La viejita que su bendición nos da Y el viejo el más fuerte abrazo Por Dios, que estos momentos gratos Yo no los cambio por nada